La señora esposa de Yesid, bienvenida al parche, ¿tu nombre es? Erika ¿Y cómo me la han tratado el día de hoy? Bien, gracias a Dios, sí Bueno, y por acá está don Yesid Márquez Yesid, bienvenido al parche, pues usted como siempre ¿Usted está en el parche? Estoy en el parche hace rato, bienvenida a todos A todos los que ven este programa Que están en el parche ¿Y cuál es el mensaje que usted le envía a las mamis? Porque usted ya también es un referente, un ícono de nuestro municipio de Jumbo, Yesid Sí, pues que amen a sus madres Ahora que la tienen viva, porque mire como yo Está en los cielos, pero desde ahora nos están mirando y nos están dando muchas bendiciones Muchas gracias, yo decía a usted y que sigan disfrutando de la comida de José Parrilla ¡Suscríbete! 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 El azul no estreje, la distancia, recuerde con los años juveniles, los cuerpos, los amigos, en el colegio, el alma da y el piñeche, sus sentidos. Gracias a la chela. ¿Y cómo me la han tratado hoy el Día de la Madre? Muy bien, muy bien, todo muy lindo, buena atención. En este momento yo quiero saludar a mis hermanos en el Canadá, Javier y su familia, en España mi hermana Lilia, que me los bendiga y por ellos que no son seres que los queremos mucho. Y aquí estamos con compañía de mi familia, que Dios los bendiga y me los proteja mucho por allá, que aquí estaremos bien. Y aquí en donde nos están viendo, aquí estamos reunidos con mi tía y mis primos y todos. Que Dios me los guarde y me los proteja mucho. Gracias. Muchas gracias a usted también. Por aquí también se encuentra, ¿tu nombre es? Andrés Felipe Balón. El saludo para la gente que lo está viendo por internet. Yo le mando muchas saludes de Canadá, España y allá de Unión, que es mi familia, que muchas gracias que te haya aquí. ¿Su nombre es? Margarita. Doña Margarita, ¿cómo me la atendieron hoy aquí el Día de la Madre de José Parrilla? Muy bien, a Parrilla nos atendieron muy bien. ¿Qué tal la comida? Muy sabrosa. ¿Sí? ¿Sí pudo con todo o no? No, no pude. ¿No? Tuve que dejarme. Ah, bueno. Así de amigos, la comida rica, ¿no? Saluda a la gente, a la familia que está en el extranjero. Saluda a la familia al extranjero, que muchos recuerdos, que los deseos todos se encuentren muy bien. Muchas gracias. Bueno, bueno, por aquí también tenemos más amigos televidentes que quieren saludar a la familia que está en el extranjero. Mi nombre es Mar Anthony. ¿A quién quieres saludar, Anto? Bueno, quiero saludar primero que todo a todas las madres de Jumbo y de todo el mundo. Les hable un feliz día. Que yo las bendiga y que estemos siempre todos en unión y en contacto con la paz y la armonía. ¿Cuál es el televidente? ¿Su nombre es? Lisa. ¿A quién quieres saludar? A toda mi familia que está en Canadá, en España y en Estados Unidos. A mi tía, a Javier, a Astrid, a Víctor y a Mayra y a Dilia. Que los quiero mucho. Bueno, muchas gracias por participar del parche. Por aquí está su nombre. Efraín Rodríguez. ¿A quién quieres saludar? Quiero saludar a toda la familia de Matei, Vargas de Jumbo, de Cali, la familia Rodríguez y a mi suegra y a mis cuñados que están en Cali. Bueno, muchas gracias y que sigan disfrutando de este buen parche en José Parrilla. Gracias.